Soy Rosa María Núñez Hernández, estamos en el Jardín de Arte de Zulibán. Tuvimos la fortuna de participar en el concurso de presupuesto participativo 2020 y 2021 con el proyecto Corredor Cultural Zulibán. El proyecto consiste en desarrollar talleres, en integrar a la comunidad que está muy interesada en... Somos bienvenidos aquí, dado que ya tenemos todos estos más de 65 años y queremos participar de una manera más activa, de una manera que implique el contacto con la comunidad. Se van a desarrollar talleres, talleres de creatividad, de diferentes técnicas. Se va también a invitar a otra gente que tiene interés en proyectos que sean más allá de solamente el arte, sino que tiendan a mejorar a la comunidad. Como la creación de sistemas de energía solar para iluminar zonas que son muy oscuras o que los vecinos tienen problemas, se pretende iniciar con estudiantes jóvenes que puedan tener interés en esto y que implique beneficiar a la comunidad y que todo este desarrollo de actividad quede dentro del beneficio de nosotros. Para nosotros es importante reconocer que en este tiempo tan complicado que no esperábamos, tener este recurso significa un cambio total, un cambio de 180 grados, ya que muchos de nosotros hemos dejado de venir, pero afortunadamente esto nos va a dar un impulso maravilloso y considerar también que la maestra Jana ha sido alguien que ha participado en este proyecto desde su fundación. Estábamos un poco como huérfanos porque parte de lo que era la dinámica es que estuviera el proyecto en la alcaldía y muchos de nosotros no vivimos en esta alcaldía, trabajamos aquí, pero no vivimos. Entonces esta orfandad fue resuelta con la generosidad de habernos recibido a pesar de su estado delicado de salud, lo cual agradecemos muchísimo. Para nosotros fue muy valioso el que se acercaran los vecinos y la comunidad porque tuvimos unas mesas de talleres en el mes de febrero y marzo y les estuvimos informando. Algunos nos decían, no vivo aquí, pero tengo amigos aquí. Esa parte fue hermosa porque algunos venían de Naucalpan o de Satélite y nos dijeron, no vivimos aquí, pero tenemos muchos amigos. Vamos a decir al primo, al amigo, al tío. Y eso fue lo que nos benefició y queremos extender este agradecimiento a todas estas personas que a través de folletos que hicimos, repartimos, nos hicieron posible ganar.